...en Coria del Río vive Antonio... ...acaba de sacar al mercado el primer licor de sake 100% andaluz... ...una excentricidad se preguntarán... ...un intento por conquistar a quienes buscan nuevos sabores... ...en realidad, este licor de sake es un producto con historia... ...tiene que ver con el Guadalquivir... ...y con este samurái. "...hace un montón de años, 400 años... ...400, no, 400 y pico de años... ...desembarcó aquí para una expedición comercial... ...Hasekura Sunenaga". En 1614 Sunenaga atracó en Coria con sus hombres... ...venían por orden del señor feudal de Sendai... ...para entrevistarse con el rey Felipe III... ...querían permiso para establecer relaciones comerciales de Japón... ...con las colonias de América... ...era el primer contacto diplomático en la historia de Japón con España. "...dejaron aquí su huella genética... ...y de ahí el apellido Japón". Cosas del amor se supone... ...y de los tres años que los expedicionarios permanecieron en España... ...cuatro siglos después... ...seiscientos vecinos llevan Japón como apellido... ...y él ha sacado al mercado tras un año de pruebas... ...un licor de sake en recuerdo de esta historia. "...al final hemos dado con un sake... ...tradicional japonés... ...pero con... ...el arroz con leche tradicional... ...de Corea y de Andalucía". "...en dos o tres días empezó a suplantar ya... ...los otros licores que tenía... ...para degustar así tipo solo... ...estos productos... ...basados en la tradición... ...entre Corea y Japón... ...entonces es un producto que es diferente... ...yo creo que ya nos faltaba... ...un licor ya de... ...de Corea ya". De momento el sake de Corea se vende online... ...y en comercios de la zona... ...por cierto... ...la expedición de Sunenaga no consiguió sus propósitos... ...mejor suerte espera Antonio... ...que ya planea desembarcar... ...en el mercado japonés. ...perfecto.